Acaba de eso que se acaba, no sé. ¿Pero y esto va así instrumental? Sí. ¿No cantan? No, no cantan, no cantan. Delirante, ¿no? Un poco. Un poco delirante. Esto te lo pones por un poco de paranoia y acabas fatal, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que este disco concretamente es como un viaje a la selva africana, vamos, o así. Una alucinación total. Claro, y entre la música, que ya es un poco así de locos, y Víctor, que se nos ha puesto así como a hacer gestos de que tocaba yo no sé qué instrumento, él dice que era un piano. Era un piano, sí. Pero era un poco raro, ¿eh? Era muy raro, sí, sí.